El Ayuntamiento de Cartagena acaba de conseguir un proyecto europeo para dar a conocer la pesca en el puerto de Santa Lucía. Gracias a Galpemur y por supuesto a la inestimable colaboración de la cofradía de pescadores, aprovecho para darte las gracias, Bartolo, hemos optado a este proyecto que tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, sensibilizar sobre la importancia que tiene el sector pesquero en nuestra ciudad, en Cartagena, promover el consumo de pescado y apoyar un sector que ahora tanto nos necesitáis y en tercer lugar y no menos importante, darlo a conocer entre la población, sobre todo entre la población infantil, a través de la comunidad educativa para enseñarles cuál es la singularidad de la pesca en su ciudad, en Cartagena. Lo vamos a hacer a través de unos recursos audiovisuales muy atractivos, donde se va a hacer un recorrido desde cuando llega el pescado aquí a la cofradía de pescadores, a la lonja de Cartagena, hasta que llega al mercado Santa Florentina, con cuatro personajes. Cuatro personajes que nos van a acompañar en este proyecto, que es Ginés, que representa la sabiduría y la experiencia de las personas mayores, de la mano también de su hija Concha, el papel de la mujer es fundamental en la cadena de valor, y en comunicar la importancia del consumo del pescado, de su nieto y de Candela, que es una bióloga marina, que nos va a explicar el por qué es importante la pesca, la sostenibilidad ambiental, la investigación y sobre todo la importancia de la economía azul. Con este proyecto lo que queremos es dar a conocer el patrimonio pesquero que tiene Cartagena, porque el pescado, como veníamos hablando, no viene del supermercado. Hay un gran trabajo detrás, que es el que con proyectos como este queremos poner en valor. Bueno, Cristina, en nombre mío, como patrón mayor y de mis sectores pesqueros, te damos las gracias a ti y al Ayuntamiento. La verdad que este proyecto se va a hacer con los fondos de Galpemur, la verdad que para nosotros es un proyecto muy bonito, porque la verdad que los niños no conocen, o casi no conocen, que Cartagena, en esta ciudad milenaria, que hay un puerto pesquero, hay unos pescadores, hay una tradición, y que todos los días salen a la mar para traernos ese pescado tan fresco que se pone en nuestras mesas. La verdad que para nosotros, para mí personalmente, es un orgullo, y desde la cofradera de pescado de Cartagena te damos las gracias. Las gracias a vosotros por esa labor callada que estáis haciendo, pero tan importante, por mantener un patrimonio tan importante como es el pesquero en Cartagena. Muchísimas gracias. A vosotros, Patrón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.